Gabriel González es DJ Gatomix Kana le a fire when she fillin in sick yo I put her friends go they go ma like jingle Y'all know your trouble baby show me you can come down Come down when you can come down Come down oh 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 You got me like oh oh I say ditch my house ice Yeah, yeah, yeah Tiene cara de que te gusta Otro fantastic Pa' qué problema de que te gusta Pa' qué problema de ti Baby, bienvenido al party Tú eres la Fardy, yeah No le pongo frenos, se entreguemos Déjame ver todo Te corté todo, yeah Mati, tú tocándote Tú tocas un arresto Te voy a cobrar la samba de la Pa' qué problema de que te gusta 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 Alcerme la mano de esas babies Que le peta, pa' Pero si le tenes sube, fúte en panty Tú también estás rica y eso Y tienes un piquete, pero Que ella se trata Y anda a arrebatar El VIP, pí, pí Que rico no se está Que le peleen ¿Cómo es? Arriba la malto Tengo siete, no Hay cala que está Menos buena que tú Así que Ayer chingó un bellaco A ti vingue Exploding Que le peleen Si sube, fúte en pantal La la y contra el gato Como es Hace mal la mano Con la Con la Con la Con la Con la La mami, Ese culo yo quiero más de oro, hasta ahora que no está le riegue Dilo un besito de estrés, dentro se la guardé Bajando a la bellaquera Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo Bebimos par de botes, bailamos pegados Ella toma, tiene novio Dilo un besito de estrés, dentro se la guarda Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo Bebimos par siempre, no es ni de carabón ni de mamás No da igual, no es ni de carabón ni de mamás No quito chinito, es como dice Don Omar Ya no fuma marisola, póngame en la cola Te devorá y te devuelvo a tu ser, tú tomas esta cola Señora, jugándose pa' lo estrés, maízola ya no es sola, ya no es sola, no, no Solo te devorá Cuando fuma marisa y te tomo la pop, con la mano en la pared, te sientes completa Como es el corazón Pro Victoria y la ropa estarazo Aunque ya te dice que te gustan los fly Tienes sensación, sí, mándame tu bico, flow me tiene bajo los efectos Ay, dime en mí una foto Ay, sabes que el novio la debe Querer Conmigo te ves mejor, estoy rula y en calle Júbete mi esposa, chorro, sabes querer Te ves mejor que con... Perdónate perdiendo, tú y tú quieto Pero si te adquieras, ni yo pique Ay, dime en mí una foto En el marcho, escuchando Fercho Ya lo habremos hecho Con todo en tu pecho, cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho, vivo por despecho Llevo y fumeteo A todos les creo Ay, pega, pégate, si no te sirve el amor Cuando le diga y me arda, pero ahí es cuando En el marcho, escuchando Fercho Aunque tal vez estás conmigo Puedo dormir, puedo ocupar tu pecho En el Mercedes a doscientos Me gusta ser muy diferente Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho En el marcho, escuchando Fercho Huelves stone Una ropa como yo No está pa' ti po' como Una ropa como yo No está pa' ti Po' como Una ropa como No está pa' ti Po' como Tú, perdón de coño, sorry baby, no va como yo en esta tibú, pa' ti pa' qué Esto es pa' que te des el piquí, dejé de verura Las mujeres ya no lloran, mente, no es cualita que tú Se viste de buena, para ella, se viste de buena, para ella mala, una gata suelta, un hecho Deja esa gala, se viste de vila, si necesitas suelta, un hecho Ni mierda con toda la caza, que vete, 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 vete Suelta Que tú tienes tremendo popo sound, la plan de rompo la pinta y pan Ella tiene tremendo pop, y de un hombre que le debe tan can Tremendo pop, y tú lo que te baje, baje, baje Un terremoto, vuelvete más loca, muérdete la boca como roca Vamos a sugerte la boca, la va a estar tocan Rebota la nalga y pim, pum, pum por la maya can Nombre que le tembla, mi linda, yo sé que este es un ego Acércate que popo sound, rebota la nalga y Tengo a pa' el filo en 40 posiciones, la caza y le digo Tranqui, vamos a prender, pero yo estoy Le dice a la Indica, vamos a reír, y vamos a darle a esta bar Dijo que tú eres fluidos, a los tuyos están en pañales Ya sé que... Ahí si te pillo, bien, pa' darte una partida Tone, tú lo sabes, yo me ranchi de esta muñeza exótica Me la indica, va a perear como el acero, es cuando llegas Ahí si te pillo, oye nalga Tú eres mi medicel, como el Veníte, me empiezo dándote una nalga Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte, corte track, dulce corte kit Bicho un feedback, potexo, anda acá Ella se trajo un estuche Ya quiero un gato, mata, aquí ando lanzando heykida Y yo voy a hacer que se desvele, se lea Ella se trajo una usa calica, como kushi kush Que era un gato, mata, aquí ando lanzando heykida Esa es una mascota, está mahochi No fumo al piso a perrear con tamorrichi Con mi bicho un funa diosa Pero no te pongas tóxica Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Ya se buscan tus melances Si por hombre no compito Un gato, un gato, un gato, un gato Ya se buscan tus melances Se me repito Un nuevo me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Nunca la vida me mejoró Mani, bramia, yo me río Pasaporte, yo soy idiota Se te olvido que estoy Que tú tienes tremendo popo sound Rebota la narca y bim bum Es muy astuta Una diosa pero no te pongas tóxica Obvio Cinturita, tú pareces un trofeo Si le das like a otra gata Quiere que le ponga música pa' que baile Ya lo habremos hecho En el marcho Solo canta el gato Es otra cosa pero mi corredor Que por hombre no compito Hasta la foto o un día Que lo queyes Que lo jures que me vuelve Me pongo los guantes Y doy con vida antes Entro pa' tu casa mami Mani, si este bicho quiere Tú eres mi gato cuando juntemos mucha plata No lo creo, oh, oh Yo solo diría a mi hija que estaba yo por ti Te muevo y mi pelo lo dejamos tieso Mi amor, a las dos pasos por ti ya te daño Así me sienta y trajo si tú te sueltas Me veas, no te hagas, tú eres socalienta Tuya, tuya, sabía buscarte, tú sabes la intención Me traje la corriente Así tú te sueltas Lo primero de ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Cuando te veo, baby me la paso Yo no, no tengo dejo